La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Narran los santos evangelios Lucas, Marcos y Mateo que una semana antes de su pasión y muerte subió Jesús a un monte a orar llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan y mientras oraba su cuerpo se transfiguró, sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol y se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén Pedro muy emocionado exclamó, Señor, si te parece hacemos aquí tres campamentos uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía Este es mi hijo muy amable, escuchad El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más demostraban su amor y fidelidad Pedro que era el que más trabajaba por Jesús Juan el que tenía la alma más pura y sin pecado Santiago el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor y que sería el primero en derramar su sangre por nuestra religión Jesús me invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas que no se merecía esta visión los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles Jesús se transfiguró mientras oraba, eso sigue sucediendo a las personas que no rezan con feo La oración les transfigura y empellece el alma y les vuelve mucho más agradables Se aparecieron Moisés y los personas muy famosas del Antiguo Testamento Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar el mundo Este es mi hijo muy amado, el preferido Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo Es su único hijo Es amadísimo por Dios y es preferido por Él a todos los demás seres que existen Verdaderamente merece nuestro amor este Redentor tan amado por su Padre que es Dios Escuchadlo Nosotros obedecemos este mandato de Dios cada vez que leemos con fe y atención a una página del Evangelio o escuchamos un sermón de un sacerdote que predica acerca de Jesús o de sus mandatos Y siempre que recordamos algunos de los consejos de nuestro Señor y tratamos de cumplirlos Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios